Simón es un padre que está dispuesto a todo por su hija. No se quiere alejar de ella, ni siquiera, por un examen de ADN. Muy buenas tardes, se abre la sesión Don Simón y Doña Silvana. Bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso, caballero? Necesito saber quién es el verdadero padre de la niña porque ya esta confusión en la cabeza me está matando. ¿Ustedes fueron pareja? Sí, fuimos pareja en el 2017. ¿Solo un año? No, fueron alrededor de tres años. ¿Y hay un hijo de esa relación? Sí. ¿Una hija? ¿Qué edad tiene esta niña? Cuatro años. ¿Y por qué tiene dudas de la paternidad o sabe que no es usted el padre? ¿Cuáles son sus argumentos? Hace un año aproximadamente, nos hicimos un ADN, el cual resultó negativo. ¿Y hasta ese entonces usted suponía que era su hija? ¿Le habían dicho que era su hija? Sí, correcto. Y luego de eso, mediante una conversación que tuvimos, ella me dijo que sabía su familia, incluso vecinos sabían que no era mi hija. Ya, entonces ustedes fueron pololo desde el año 2017, o novios. Hay un embarazo, que hoy día es una niña de cuatro años, y usted durante cuatro o cinco años pensó que era su hija, estaba convencido que era su hija, hasta que ella le levanta una sospecha, ratifica con un examen de ADN que no es su hija. ¿Es así? Correcto. ¿Y hoy quieres saber quién es el padre? Quiero saber quién es el padre y encontrar una solución a este tema. ¿Qué opina? Bueno, nuestra relación empezó cuando nosotros éramos súper niños. Yo tenía 16 y el 17 años. Llegué embarazada cuando nosotros llevábamos como cuatro meses de relación. Y en ese momento yo estaba estudiando, estaba en segundo medio, quedé embarazada. Pero evidentemente no de él. Y pensaba que era de él. Pero, o sea, yo estuve con otra persona y calzaba las fechas que yo había quedado embarazada. Pero también había posibilidades de que fuera de él. Pero a mí en ningún momento me dijeron que había una duda, que podía ser que no fuera mía. Porque yo quizás en ese momento yo pude haber tomado otra decisión. O en ese mismo momento pudimos haber realizado un ADN. Sí. Y haber evitado todo este tema. Sí, es verdad. Ese error lo cometí yo y yo le he dicho a él. No fue un error, fue una decisión suya. Sí, fue una decisión mía. Y si usted estaba tan convencida de que era él, ¿por qué tres o cuatro años después le dice que no? No, no fueron tres o cuatro años después. ¿Cuánto tiempo más? Mi hija recién va a cumplir cuatro años. ¿Cuánto tiempo más entonces le dijo que no era de él? Las dudas empezaron a surgir cuando mi hija tenía dos años. ¿Por qué? Pero hasta ese momento él nos estaba haciendo cargo al 100% de mi hija. Pero es que son cosas que corren por carriles distintos. Sí. No porque un padre sea irresponsable o uno le cambia el papá a la hija. No, sí, sí, eso está bien. Entonces, ¿por qué si usted supuestamente estaba tan segura de que él era el padre? ¿Por qué entonces le dice no eres el padre? Nosotros tuvimos una conversación un día que fue a causa de que yo en ese momento estaba conociendo a otra persona y tenía otra pareja. Entonces, nosotros tuvimos una conversación y ahí él me preguntó ciertas cosas y yo se las aclaré. Y ahí surgió la duda de que si yo estaba 100% segura si él era el papá de mi hijo o no. Y yo le dije no. Y le dije no, no estoy 100% segura. Y de esa duda, ¿sabía su familia entera, abuelos, vecinos? Ella me dijo que sabían sus abuelos, sus vecinos. Entonces, cuando usted me dice que estaba 100% segura de que era de él, eso no es así. Nunca estuvo segura que fuera de él. No, o sea, yo cuando quedé embarazada sí pensé que era de él. Porque fueron relativamente las fechas que yo quedé embarazada. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión entonces? Al tiempo después. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Al tiempo después, cuando empezaron a surgir las dudas, él me empezó a hacer preguntas y ahí yo le dije que... ¿Qué dudas? Que el tema de que... Bueno, él me decía a mí de que... En la conversación que nosotros tuvimos, él me preguntó que si yo estaba 100% segura de que fuera su hija. Y ahí fue cuando yo le dije que no estaba 100% segura. ¿Nunca estuvo segura entonces? Es que cuando yo quedé embarazada, sí pensé que era hija de él. Pero señora, esta es una conversación en redondo. Si yo estoy 100% segura hoy, y solo lo que transcurre es el tiempo, ¿por qué cambia de opinión? Y usted no me da ningún argumento para cambiar de opinión más que las dudas del caballero. Que no es su decisión. Son dudas de él. Es que yo cuando quedé embarazada de mi hija y estaba... Yo tenía una relación con él, yo pensé que yo me iba a quedar con él a años y que íbamos a tener una... ¿Y por qué entonces mantuvo relaciones con otra persona? No, pero eso fue durante el pololeo que yo tuve con él. ¿Y de eso estamos hablando? Sí, por eso yo a él le he confesado que esa fue una equivocación que yo cometí en ese momento. ¿Y debo suponer que usted no tuvo relaciones con debida protección, ni con él se protegió, ni con las otras personas se protegió con nadie? No, con ninguno de los dos, entonces... ¿Y tiene claro el riesgo que ello implica? No solo de embarazo. Claro. Sí, pero yo... Nosotros en ese momento, en la conversación que tuvimos, yo le aclaré las dudas que él me dijo. Y yo le dije, fue error mío no haberte lo dicho antes y no haberte lo dicho cuando nació mi hija o antes que hubiese nacido mi hija, porque si te lo hubiese dicho antes no hubiésemos pasado por todo y todo. A mí no me gusta escuchar tan fácilmente el uso de la palabra error. Un error es una equivocación. Yo me equivoco. Yo puedo pensar que esto es una bebida de estas blancas y lo pruebo y digo, ah no, era agua. Legítimo error, se ven iguales. Pero si yo mantengo relaciones sexuales con otra persona distinta a quien es mi pareja y quedo embarazada y no sé de quién, eso no es un error. ¿O usted mantuvo relaciones sexuales con la otra persona pensando que jugaba carta? No. No, pues no es un error. Es una decisión. Una decisión irresponsable, inmadura. Póngale el adjetivo que usted quiera. Pero una decisión. ¿Y en qué afecta? No es una cosa solamente netamente lingüística. Afecta que cuando yo cometo un error, ay, pensé que era bebida, no, es agua. Disculpa. No hay ninguna responsabilidad mía, se ven iguales. Pero cuando yo tomo una decisión, soy responsable de lo que hago. Entonces el uso de la palabra error permite que le echen la culpa al resto y no asuman su propia responsabilidad. No, no le estoy echando la culpa a nadie. Entonces cambiamos el concepto. Señorita. Tuvo una irresponsabilidad. Sí, asumió la equivocación que tuve y la responsabilidad. ¿Y usted, caballero, no sabía de la existencia de estas otras personas o de esta otra persona con la que ella había mantenido una relación? No, yo no sabía nada. Quizá en algún momento... ¿Ni sospechaba nada? Sí, sí tuve dudas de que pude haber estado con otra persona, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo que involucrara a nuestra hija, que tuviera que tener relación con ella. ¿Ustedes estaban en esa época como novios, como pololos, que era embarazada? Sí, éramos pololos. ¿Siguen juntos durante todo el embarazo? Éramos pololos y duramos como tres años. A los dos años que tenía de edad la niña, nos separamos. Yo a los dos meses comencé una nueva relación. Anterior a eso yo iba a ver bien seguido a mi hija y luego de eso igual quizás cometí el error de no ir tan seguido como antes, pero sí me hacía responsable. A ella no le daba dinero porque una vez que le traté de dar dinero, le pasé el dinero, a la semana después me estaba pidiendo más dinero porque lo había gastado. Entonces desde esa vez yo decidí comprarle yo las cosas que necesitaba a mi hija. O sea, usted mantuvo entonces una relación con la niña por lo menos hasta los dos años. Sí. ¿Y la consideró su hija? Sí. ¿Y cuando se entera del resultado del examen de ADN? ¿Qué pasó con usted? Quiero ir a buscarle al jardín, quiero ir a dejarle al jardín. No sé por qué él quiere seguir teniendo esa relación con mi hija. La última vez que la vi ya ella no me reconocía. O sea, ¿no sabe quién es el padre de su hija? Salió negativo, cero compatibilidad. Me dijo, ya perdón, pero ya pasó ya. ¿En qué circunstancias entonces quedó embarazada, señorita? Yo fui el primero el que la tomó en brazo. Quería morirme, no me sentía mal. Fue error mío no haberte lo dicho antes. Yo encuentro que como papá sí traté de ser el mejor. Igual a él lo quería en ese momento aún. No quería buscar a esa otra persona porque no quería meterse en otro cacho. Puedo tener a lo mejor su nombre, pero más allá de eso nada. A ella no le daba dinero porque una vez que le traté de dar dinero, le pasé el dinero. A la semana después me estaba pidiendo más dinero porque lo había gastado. Entonces desde esa vez yo decidí comprarle yo las cosas que necesitaba a mi hija. O sea, usted mantuvo entonces una relación con la niña por lo menos hasta los dos años. Sí. ¿Y la consideró su hija? Sí. ¿Y cuando se entera del resultado del examen de ADN, qué pasó con usted? Quería morirme, quería morirme. No, me sentía mal. Me sentía pésimo porque no esperaba algo así. Porque antes de eso nosotros éramos bien unidos. Como pareja quizás no fui el mejor. Pero yo encuentro que como papá sí traté de ser el mejor. Traté de ser el mejor. Como papá yo estaba con ella, no le daba comida chatarra. De vez en cuando sí trataba de mantener su horario fijo de comida. La sacaba a pasear para que no estuviera metida en la tele. Le enseñé a andar en bicicleta. Yo fui el primero el que la tomó en brazo cuando ella nació. Yo la limpié, yo la vestí. Yo fui el primero en todas esas fechas cuando ella nació y durante ese tiempo. ¿Y después del resultado del examen la ha visto? La vi una vez junto con ella. Y yo me iba a acercar a darle un abrazo porque no la veía hace tiempo. Y ella me dijo, no, no, ¿cómo se te ocurre abrazarla? ¿Por qué no? O sea, yo no le dije que no se acercara a la niña. Yo le dije que tenía que preguntarle primero. ¿Por qué? Porque no se iba a llegar a acercar a mi hija. Y mi hija no lo conocía. ¿No vivieron juntos hasta los dos años? ¿La niña tiene cuatro? No vivimos juntos. Yo vivía en mi casa. Él vivía en la de él. Ella un tiempo estuvo viviendo en mi casa, durante el embarazo. Durante el embarazo, no cuando tenía a mi hija. ¿Eso es vivir? Fue, yo me mejoré en octubre del 2018. Y en septiembre del 2018 me fui a mi casa. Y me mejoré ahí en mi casa. Y de ahí me quedé viviendo en mi casa. Y él iba a visitar a mi hija a mi casa. Parió, tuvo un parto, nació su hija. No estaba enferma. No es mejorarse. Igual hubieron conflictos porque durante el embarazo ella no se cuidaba como correspondía. Ella consumía marihuana, fumaba cigarrillos. Y yo le decía que eso no correspondía. ¿Usted reconoció a esta niña como hija suya? Evidentemente. Sí. ¿Y ya han pasado por tribunales, por pensión de alimentos, por relación directa y regular? ¿Tiene fijado la pensión de alimentos? No, no está regularizada. Ella me citó a mediación hace más de un año por alimento. Y cuando llegamos a la mediación le dijo a la mediadora que no quería nada de mí. Yo le dije yo te puedo ofrecer cierta cantidad de dinero que eran como 140 mil pesos. Y aparte lo que yo le compraba por fuera, que no iba dentro de eso. No iba dentro de eso. Y le fijé las visitas y todo eso. Me asesoré con un abogado para ver bien las visitas, para que pasara Navidad con ella, Año Nuevo conmigo. Y después del otro año, al revés, y ella se negó. Esa vez incluso la mediadora se enojó con ella porque le dijo que prácticamente le estaba haciendo perder su tiempo. Y vulnerando los derechos de la niña. ¿Por qué se nega, señora? Porque yo no quiero pensión. O sea, no quiero recibir la pensión que él le quiere dar a mi hijo. Es un derecho de su hija, no suya. Sí, no la quiero recibir porque nosotros últimamente habíamos hablado y habíamos llegado a un acuerdo de que íbamos a hacer los trámites por el tema de la paternidad. ¿Qué trámite? El trámite de poder. Cosa que ya no se pudo hacer. El tema de la paternidad, de quitarle como la paternidad a él. Pero cosa que no se pudo hacer porque mi hija no se puede quedar sin afiliación paterna. Ya que él la reconoció voluntariamente. O sea, ¿podría él salir como padre de la niña de los documentos si usted dijera en el tribunal quién es el real padre biológico de su hija? Y esta persona estuviera dispuesta a reclamar la paternidad y así el señor podría impugnar la paternidad de él. Sí, sí lo tengo claro. Deben presentarse conjuntamente las dos acciones. Sí, sí lo tengo claro. Es lo que el caballero viene a pedir acá o solicitarle a usted. Que le dé los antecedentes de quién es el padre. Pero sí, yo no tengo los antecedentes de esa persona. O sea, ¿no sabe quién es el padre de su hija? Señorita, ella hace un tiempo igual me dijo que había tenido contacto con esa persona y que lo había encontrado en Viña. No fue así. Yo solamente le estaba diciendo esas cosas porque él me investigaba demasiado. En ese tiempo yo estaba haciendo otras cosas y él... Supongamos que efectivamente no es verídico como dice usted lo que le dijo. Entonces, ¿usted no sabe quién es el padre de su hija? No. ¿No sabe? ¿En qué circunstancias entonces quedó embarazada, señorita? En las circunstancias de un carrete. ¿En un carrete? ¿Y mantuvo relaciones sexuales con alguien que no sabe quién es? O sea... ¿Con un desconocido? O sea, en ese momento no era un desconocido para mí. Entonces, ¿sabe quién es? O sea, yo puedo saber el nombre de esa persona, pero más allá, ¿dónde estará? Ah, o sea, en un carrete de fiesta. Hola, ¿cómo te llamás? Andrés. Ah, Andrés. Vamos. ¿Así? O sea, no fue así. Yo lo conocí a él de antes. Ah, ¿tú sí lo conoces? Sí, pero sí, yo sí lo conozco a él. O sea, mantuve relaciones sexuales. Acaba de eso, pero lo conoce. Mantuve relaciones sexuales con él y todo, pero más allá, saber él dónde vive, dónde se encuentra, dónde está en ese momento. ¿De qué es para usted conocerlo de antes? Nosotros nos conocimos de antes por intermedio de unos amigos. Empezamos a salir, todo el tema. O sea, mantuvo una relación paralela con este caballero y ese otro señor. Fuimos a carretear juntos. Es que no digamos que yo tenía con él una relación si éramos, era como decir que tuviera, que fuéramos pololos, pero que... Mantenían una relación bastante cercana. Por algo el caballero pensó que era el padre de su hijo. Sí, manteníamos una relación cercana. Eso se llama promiscuidad, señora. Mientras estaba ahí conmigo. Mantener una relación constante que involucra sexualidad con una persona y con otra persona que usted dice no saber quién es y no usar protección con ninguno de los dos, eso es lo que se denomina promiscuidad. Bastante riesgoso jugar con la vida, porque se lo puede costar la vida. Usted sí tendría como ubicar al señor. Tenía amigos en común, lo conoce desde antes, lo conoció por conocidos de usted. Sí, pero eso fue cuando yo tenía 16 años. No ha pasado tanto tiempo, quizás son amigos todavía ellos. No lo sé. Podría intentarlo en beneficio de su hija y en beneficio del caballero, podría intentarlo. Sí, lo que pasa cuando yo quedé embarazada, yo me alejé de todas esas personas, cosas que, o sea, en ese momento él me pidió que me alejara de esas personas y bloqueara a mi amigo. Maravilloso, pero hoy día esa decisión daña a este caballero. No, sí lo entiendo, pero lamentablemente yo no tengo cómo comunicarme con esa persona. Ella también me comentó que no quería buscar a esa otra persona porque no quería meterse en otro cacho. Porque si le sacaba mi apellido, iba a ir con esa otra persona y iba a meterse en otro cacho y iba a tener problemas nuevamente. Y por eso quería que yo me quedara con el problema. Sí, pero es que aunque fuera así, aunque yo lo encontré y todo, yo tampoco sé dónde estará esa persona. No sé dónde vive, no sé nada de esa persona. Puedo tener a lo mejor su nombre, pero más allá de eso, nada. ¿Ha hecho algún intento por buscarla? No. No, porque solamente tengo su nombre, nada más. Luego del ADN, yo también le dije que a mí no me importaba si yo no era el papá biológico de la niña. Yo igual quería hacerme responsable, yo podía darle mensualidad y quería ser parte de la vida de la niña. Y ella no quiso de igual manera. Y hace un mes aproximadamente, le volví a comentar eso, si quería arreglar las cosas para yo poder ver a la niña y darle mensualidad. O sea, que a pesar de toda esta historia, tiene intenciones de seguir manteniendo una relación con su hija, seguir teniendo trato de padre e hija. Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que hubo un vínculo bonito, yo la quería, ella me quería. Salíamos juntos, nos entendíamos. Pero ya la última vez que la vi, ya ella no me reconocía. No sabía quién era. Pero eso tiene, eso se puede mejorar. ¿Usted qué opina de la intención de dos y más? Hoy me toca recibir unos amigos en la casa y no tengo tiempo, pero menos mal que tengo mi horno eléctrico Telefunken. Y pude preparar unas ricas empanadas. Miren cómo quedaron, doraditas, crujientes y deliciosas. También puedo preparar pollo, pizza o todo lo que yo quiera. Todo gracias a su capacidad de 60 litros. Prefiera tecnología alemana y disfruta de tu hogar al máximo. Salíamos juntos, nos entendíamos. Pero ya la última vez que la vi, ya ella no me reconocía. No sabía quién era. Pero eso tiene, eso se puede mejorar. ¿Usted qué opina de la intención de don Simón? Es que encuentro que no sé por qué él quiere seguir teniendo esa relación con mi hija. Porque creo que está pensando más en las emociones que usted. Está pensando en los lazos afectivos muchísimo más que usted o los valora más que usted. Sí, pero ¿qué pasa si el día de mañana ellos hacen una relación de padre e hija? Y el día de mañana él le dice a mi hija que no es su papá. ¿Y su hija no sabe que no es su papá? Mi hija tiene cuatro años. ¿Lo va a saber algún día igual? Sí, lo va a saber algún día. ¿Por usted, por él o por alguien? Sí, lo va a saber algún día. En un examen médico puede llegar a determinar que no es. Y esa es la realidad que usted tendrá que explicarle. Y usted tendrá que explicarle cuáles fueron sus decisiones. Pero al caballero, usted le otorgó derechos y obligaciones. Al minuto en que permitió que él reconociera una hija, que usted sabía que no era de él, como hija suya. Y eso, el tribunal ya se lo explicó, es imprescriptible, imborrable, no modificable, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene derechos y su hija también. Sí, yo sé que él tiene derechos y mi hija igual tiene derechos. Pero nosotros habíamos llegado a un acuerdo y ya habíamos hablado del tema. ¿Cómo sería ese acuerdo? De que nosotros íbamos a arreglar el tema de la paternidad, cosa que no se pudo hacer en algún momento. Y yo le comenté hace poco que podíamos ver el tema de yo quedarme con la patria potestad completa de mi hija. ¿Por qué? Porque... Ella la quiere sacar del país. La quería sacar del país. La quiere sacar del país, quiere llevarla a un país extranjero donde no conoce el idioma. Porque en mi trabajo, yo por mi trabajo me estaban ofreciendo irme afuera, a trabajar afuera. Yo, claramente, en mis planes están mi hija, yo no la iba a dejar acá en Chile sola. Pero cosa que eso ya no lo podía hacer, ya salió de mis planes. Por tema... Por tema anexo, que no va en el caso. Pero ese tema de irme afuera ya no está en mis planes. Ahora, sí, el día de mañana, si me ofrecen irme o yo quisiera ir de vacaciones, obviamente yo no lo quiero volver a molestar. Es cosa que él también me explicó en algún momento que si yo me iba fuera del país con mi hija, él quería quitarle el apellido para así yo no volver a molestarlo a él. Es que yo traté de explicarle a ella que si... Pero mírame, si la niña mantiene mi apellido y se van a otro país y nunca vuelven, y luego pasa cualquier tipo de accidente, ni Dios lo quiera, van a acudir a mí y la niña va a tener 10 años, 8 años, y ahí menos me va a conocer y peor va a ser el proceso para la niña. Y eso es lo que ella no entiende. Y mírame cuando te estoy hablando. Que no es que no la entienda. Él me dijo, si yo me iba fuera del país a vivir con mi hija, él quería hacer todos los trámites para sacarle el apellido de él a mi hija. Quiero que la postura del caballero es bastante clara y bastante más entendible que la suya. Él dice, quiero saber quién es el padre, para que ese padre asuma como tal y yo doy un paso al lado porque yo no soy el padre de este niño. En caso contrario, él quiere mantener una relación con la niña y cumplir con todas sus obligaciones de padre. Me parece maduro, responsable, empático con la niña lo que está haciendo. Por otro lado, usted, los argumentos que me ha dado son todos, desde principio a fin, desde mi perspectiva, tremendamente egoístas. Yo lo pasé bien en la fiesta y me embaracé. Yo quería que él fuera el padre, entonces sí, él lo reconoció. Yo después tenía dudas, entonces le dije que no era. Yo quiero viajar fuera del país, entonces no quiero que sea él el padre. Yo quiero que él me arregle el cuento de este enredo que tengo con los papás. Yo, yo, yo. En su relato, las repercusiones que sus actos producen en su hija no son temas. En el relato de él, todo pasa por lo que afecta o no afecta a la niña. Y fíjese que la madre biológica es usted y no él. ¿Qué pasa en nuestra psicóloga Mamela Lagos? El mundo según Silvana y gira alrededor de Silvana. Y de hecho, ese relato que acabo de escuchar de ti es exactamente lo que yo vi cuando la entrevisté. Referido a la relación de don Simón con su hija. Esta relación y lo que no han contado acá, se fue echando a perder a medida que la relación de ellos se iba echando a perder. Entonces, primero se empieza a alejar porque don Simón tiene una polola y para la señora Silvana era muy difícil trabajar con él, ¿no es así? Porque trabajaban juntos. ¿Qué empezó a pasar ahí, Silvana? Bueno, ahí, cuando él comienza su relación, empieza a tener esta relación más distante con mi hija. Cosa que en ese momento yo no lo encontraba adecuado porque yo decía, ¿cómo está pasando esto y todo el tema? Al tiempo yo le entendí. Al tiempo yo dije, ya, perfecto, no le voy a decir más que pase más o menos tiempo con mi hija. Así, ya eso ya no importa. Y al tiempo yo di un paso al costado y dejé que él siguiera su relación. Y yo di vuelta a la página y no... ¿Y qué hizo ahí en esa vuelta de página? Cuando yo di vuelta a la página yo me cambié de trabajo. Él no supo de mí como por uno o dos meses. Y ahí, porque yo en el momento de que él empezó su relación con esta otra persona, yo igual la pasé mal porque yo igual a él lo quería en ese momento aún. Nosotros estábamos juntos y teníamos una hija, entonces me afectó mucho. Le puedo hacer una pregunta, yo deduzco la respuesta de sus palabras, pero me gustaría que usted lo asumiera. Se da cuenta que en todo este relato que nos está contando, su hija no existe. Nunca fue tema, le dolerá, le importará, querrá ver al papá, lo extrañará. No, sino que usted me habla, yo igual lo quería, yo no quería, yo me puse a trabajar, yo, yo, yo. Sí, pero es que yo a mi hija la veía bien. Mi hija era un bebé, tenía un año, un año y medio. Sí, señora, no me refiero a que su hija tuviera una larga conversación con usted. Pero hay cosas que son importantes para uno, que son valiosas para uno. Y cuando uno piensa en el otro, les da un valor, aunque el otro no me lo diga. Eso es parte de lo que Pamela nos ha explicado muchas veces, que tiene que ver con estas habilidades parentales. Con las habilidades parentales y con la capacidad de empatizar con mi hijo, ponerlo a él primero. En este caso, cuando ella decide que a ella le dolía verlo a él en otra relación, se aleja, cambia el teléfono, cambia de trabajo y hace todo por no volver a vincularse con él. Que sería una decisión súper normal si no hubiera una hija de por medio. Si no hubiera una hija de por medio, pero acá lo que teníamos era un papá que necesitaba ver a su hija. Y por sobre todo, una hija que necesitaba vincularse con su papá. A mí ella me dijo que porque la niña era chica, tenía alrededor de un año y tanto, dos años, ella no se iba a acordar, a ella no le iba a importar, no le iba a afectar. O sea, pretendía no verlo nunca más. Exacto, decía que porque la niña... Que la niña lo olvidara. Era casi una bebé, no iba a tener conocimiento de lo que pasó, no iba a tener emociones. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchos creen eso. Y sí, los niños no tienen conocimiento, no se acuerdan. No tienen cómo decirte, mira mamá, yo me acuerdo cuando tú te cambiaste de trabajo y el teléfono y dijiste que mi papá no me pudiera ver en todos estos tiempos. No, solo sienten. Cuando son grandes, siguen sintiendo. Y cuando son grandes, siguen con miedo a que los dejen botados. Cuando son grandes, siguen sintiendo esa angustia cuando alguien se aleja de ellos. Una vez nos explicaste que incluso es más complejo. Porque cuando uno es adulto le ponen nombre a las emociones. Cuando uno es muy chico, siente algo que queda grabado y queda marcado, nos dijiste, pero no tiene nombre, entonces es más difícil resolverlo. Son emociones sin nombre que yo no sé de dónde vienen. Y son esos adultos que no saben por qué no pueden entablar una relación estable. Que no saben por qué siempre se angustian. Que no saben por qué les da tanto nervio. Y en este caso, esto no ha pasado solo una vez. Después de eso, ustedes volvieron a juntarse, no a ustedes como pareja, pero sí, don Simón volvió a tener una relación con esta hija y vuelve a romperse, tengo entendido, cuando usted entabló una relación. O sea, yo siento que en ese momento nosotros teníamos todo bien conversado y todo, pero fue él a lo mejor el que sintió recelo de mi pareja en ese momento. No, yo asumí que cuando yo comencé mi relación, sí había dejado de lado un poco a mi hija, ya no la iba a ver tan seguido como antes, pero sí seguía haciéndome responsable. Yo después de eso, cuando ella comenzó su relación, yo le dije, mira, tú podés salir tranquila, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y tenemos una tuición compartida, porque yo también quiero ser parte del día a día de la niña. Esto fue antes de que usted supiera que no era su hija, ¿sí? Sí, fue antes, fue mucho antes, cuando recién estábamos rompiendo. Yo le dije, yo quiero involucrarme más en su día a día, quiero ir a buscarle al jardín, quiero ir a dejarle al jardín, quiero saber qué pasa con ella. Yo le dije que yo podía quedarme 15 días con ella y 15 días ella, con la niña. ¿Y usted lo accedió? No. ¿Por qué? Eso se lo dije porque teníamos, cuando estuvimos trabajando juntos, ella iba a carretear con unos compañeros y compañeras, y ellos me dijeron que a veces llevaba a la niña y ella se curaba, se curaba y estaba vomitando, y a veces dejaba a la niña encargada en otra parte, y ella tenía que ir a buscarla y como se curaba, tenía que llamar a la señora, porque no iba a ir, porque estaba en mal estado. Yo por eso le ofrecí que dar la tuición compartida. ¿Si le deseo otorga? Es que no tiene nada que ver mi vida personal de lo que yo haga. Sí, tiene mucho que ver porque no está hablando de su vida personal, está hablando de su rol de madre. Sí. Y él es el padre. Sí. Tiene mucho que ver. Y en ese momento la niña estaba involucrada porque ella tenía que ir a buscarla a un lugar. No, es que mi hija no estaba involucrada porque cuando las veces, las pocas veces que yo salí, yo a mi hija la dejaba con la cuidadora que tenía en ese momento, que la tenía hace meses. Mi hija siempre ha tenido cuidadora. En ese momento yo le decía, pero déjala conmigo, que soy el papá, a dejarla con una persona que... ¿Hubiera sido una buena opción? Eso yo le comentaba. Y además vigilar y por favor que se provoque una relación por secultivo, una relación entre padre e hija. El caballero hace un rato le llamó la atención dos veces, le recalcó dos veces, que cuando él habla, muy cortesmente, se dirige a usted. La mira. Le habla mirándola. Y usted durante toda la audiencia ha rehusado, evitado, esquivado mirarla. ¿Por qué? Sí, que no... No, me... Yo le he dicho a él, lo hemos hablado muchas veces. Él hace poco habíamos hablado y me dijo que quería juntarse conmigo para conversar, quería juntarse conmigo y con mi hija para conversar. Y yo le digo que no, porque él me ha reiterado en varias ocasiones que después de que él se junta conmigo o conversa o hacemos esas cosas, él es el que queda mal. Él dice que después él llega a su casa, se siente mal por ver a mi hija. ¿Usted no tiene nada que agradecerle a este caballero o pedirle perdón por algo? Ya le pedí perdón. Yo le pedí perdón en una oportunidad, en varias oportunidades. ¿Agradecer nada? Es que agradecer... No, no sé, pero... Yo a él sí le pedí perdón, en varias oportunidades le pedí perdón. Cuando nosotros nos enterábamos del examen de ADN, yo dejé que... Él me llamó por teléfono. A mí me dijo, cuando no hicimos el ADN y salió negativo, cero compatibilidad, me dijo, ya, perdón, pero ya pasó ya. Ah. Ya pasó ya. ¿Qué querís que le haga? me dijo. ¿Qué querís que le haga? Pero es que él me pedía... ¿Y un poco vale ese perdón? No, él me decía como que yo hiciera algo como para... Y yo le digo, pero ¿qué quieres que yo haga si... Mira, fue algo que no se hizo debidamente y a lo mejor a él le tuve que haber dicho que no era el papá de mi hija. No lo hice en ese momento. Le hice mucho tiempo más tarde. Pero hay mucho más que esto, señora. Pero usted ve todo con una lejanía y una falta de sensibilidad frente al tema que yo insisto que tiene que ver con ese egocentrismo suyo donde en este mundo solo existe usted. Aquí hay una persona que estaba segurísimo que esta niña era hija de él, que la reconoce en el registro civil, que se hace cargo, que mantiene una relación con la niña, que paga pensión de alimentos, que está preocupado por que usted sea efectivo o no, pero está preocupado por que la niña esté bien cuidada, esté bien resguardada, que está interesado en ojalá tener una atención compartida, en seguir compartiendo con la niña. Y se entera después, abruptamente, por un examen, que no es el padre. Ni siquiera con eso, porque él podría con esto, y lo hemos visto miles de veces, haber dicho, o sea, toma, ahí te he visto un problema, esto no es problema mío, adiós. Y odiarla por todo lo que le hizo pasar. Contrario a eso, él dice, hoy estar acá, buscar el padre biológico de tu hija y dale el derecho que la ley le asiste de saber que eres su padre. Y si no, déjame ser el padre. Es de una hidalguía enorme, enorme. Entonces no basta con decirle, mira, sí, 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 perdón y olvidémoslo. Es mucho más que eso, perdón, gracias. Y mucho más. Insisto, en ese mundo tan pequeño, donde ni siquiera cabe su hija, porque cabe solo usted, no está mirando. La gran generosidad de este caballero, ni menos los beneficios de su hija. Yo muchas veces le dije que nuestros problemas, nosotros tuvimos hartos problemas con pareja, que los dejáramos de lado y tratáramos de dejar, mantener una buena relación por el bien de nuestra hija, de la niña. Que tuviéramos una buena relación por el bien de ella. Quizás no nos íbamos a olvidar nosotros los problemas que tuvimos, pero no mostrarlos delante de la niña. Claro, sí, eso nosotros lo hemos hablado y yo creo que eso ya está más que hablado y yo no creo que haya más que hablar. Yo creo que no está claro todavía, porque acá usted ha tenido un discurso bastante ambivalente. ¿Por qué? No quiere reconocer quién es el padre ni avisarle al padre, dice no saber quién es el padre. Entonces está negando la posibilidad de que su hija tenga un padre biológico que se condice con él. Está negando la posibilidad, por las razones que sea. Segundo, habló de que quiere que este caballero haga los trámites de impugnación y que le quite la apellida a la niña y habló de, erróneamente, muy erróneamente, de que usted quiere quedarse con toda la patria potestad para que este caballero no tenga nada que ver con su hija. Entonces, no es tan clara la película para usted. Es lo que habíamos conversado desde hace un tiempo atrás. Cuando yo le volví a hablar a él, yo le expliqué mi situación en ese momento. A mí me estaban ofreciendo un trabajo fuera de Chile, necesitaba irme con mi hija. Entonces, yo le estaba pidiendo a él que me firmara, que si me podía firmar los papeles. Nosotros ya, ya había una relación muy lejana que tenía él con mi hija. Y me dijo, si yo no le daba la firma, se la iba a llevar de una u otra manera. Es que no me la puedo llevar de ninguna u otra manera. Eso sería un secuestro. Eso fue lo que dijiste. Secuestro internacional. Entonces, claramente, yo no voy a pensar en esa posibilidad. Bueno, nosotros llegamos a un trato en ese momento. Él me dijo, déjame ver a mi hija por tanto tiempo, yo te firmo el papel y tú te puedes ir. Yo le dije, perfecto. Lo que yo le dije es que yo le podía firmar el papel siempre y cuando nosotros fuéramos una mediación ella se podía ir un tiempo y luego volver y yo retomar las visitas. Yo no sé si entienden, pero con esto de la paternidad no se puede jugar. No es como, ya, hoy te voy a dejar que seas papá, pero mañana ya no, ¿ya? Porque hay una niña involucrada que tiene emociones, que tiene sentimientos. No solamente por la cosa práctica entre ustedes. Acá hay un gran tema en eso. Los hijos no son una extensión de nosotros. y yo escuché de la señora Silvana cosas que son bien comunes lamentablemente escuchar. Como, mi hija anda para todos lados conmigo. Donde yo voy va. Es una forma de decir bienvenido sea, pero cuando el donde yo voy va es a carretear, cuando el donde yo voy va es a un trabajo que a lo mejor ya está muy tarde, a lo mejor ya no es donde yo voy va. Sobre todo si hay un papá que está dispuesto a hacerse cargo. Escuché de ella cosas como, yo nunca voy a dejar incluso que, aunque él haya sido el papá hay que aloje con él. Porque es hombre. Mi hija está conmigo nunca al cuidado de un hombre. Eso era lo que usted me explicaba, ¿verdad? Sí, es que cuando él en varias ocasiones me pedía como llevarse a mi hija a la casa de él por una o dos noches, yo no siempre quise que se la llevara por el tema de que, no sé, mi hija es niña y yo no sé en la casa de él quién más va a estar aparte de él. Como no sabemos cómo se comportan sus amigos y tienen una misma actitud como cuando usted se fue de fiesta y no se acuerda ni siquiera de quién se embarazó, tampoco sería a lo mejor un ambiente propicio o adecuado para que estés una niña tan pequeña, ¿no? Cuando ella comenzó su nueva relación me comentó... No conocemos a sus amigos, pero en uno de esos carretes con amigos usted resultó embarazada. Sí, pero es que esos amigos ya no están. No sabemos, tengo yo una relación. Así como usted dice no saber quiénes son los amigos del caballero, el caballero tampoco sabe quiénes son sus amigos. Sin embargo, en la historia hasta el día de hoy no hay nada que nos haga sospechar de amigos que puedan ser una mala influencia para la niña, pero de este otro lado tenemos que sus fiestas han terminado bastante mal. A eso me refiero, a que cuando tenemos un hijo pensamos en el hijo primero. No en nosotros, no en la rabia que yo tengo, no en cómo es mi relación, no en que si yo elijo separarme de esta persona en mi relación, voy a separar a mi hija de esta persona, acá solo uno de los dos está pensando en su hija y eso es tremendamente preocupante porque si pudiese existir lo que ustedes buscan, que es que don Simón salga de esta ecuación, nos quedamos con una mamá que no ve a su hija, que ve sus necesidades, lo que ella quiere en todo el relato y eso es muy preocupante sobre todo, insisto, si es que desaparece de esta ecuación una persona que todo el rato ha hablado de su hija, del vínculo, de la relación que tenían y sobre todo alguien con quien a mí me impresionó. Don Simón llegó acá a pedir que se sacara su apellido, pero cuando yo le pregunto Simón, ¿qué pasaría si hoy Silvana le da visitas? ¿Qué hace usted? Sí, la acepto. Sí, me gustaría estar con ella todavía. ¿Tiene más hijos? Es su hija. ¿Y es su papá? Él está acá no por esto, él está acá porque su familia lo mandó porque está agotado, porque está con indicios y lo que yo pude ver es que hay indicadores depresivos por este tema. Tuvo que congelar la universidad, está en segundo año de una carrera muy difícil y él es un papá que lo está pasando tan mal que viene acá a decir ¿saben qué? Que busquen otro papá pero con tal que tenga alguien que la cuide porque a mí no me están dejando hacerlo. Pero si a él lo dejaran seguiría siendo el papá por toda la vida. Y necesariamente aquí hay que hacer dos análisis. Uno que tiene que ver con las mujeres que responsablemente hacen esto que lamentablemente es más habitual de lo que uno quisiera. La paternidad es un derecho de nuestros hijos no es un arreglo para nosotros o para nosotras. Nos debemos respetar y debiera tener un respeto sublime porque es la identidad de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho a saber de dónde vienen, quiénes son. No podemos jugar con algo tan valioso y ponerle al papá a ver al dedo. Le elijo primero que cae. No. No. Por ellos. No por uno. No por arreglarse uno al entuerto donde se metió. Agarra a otro volando bajo y lo pone ahí. No. Es por nuestros hijos, por respeto a nuestros hijos. Si no fuimos capaces de respetar nosotros o respetarnos nosotras, por lo menos por nuestros hijos, respetemos ese rango, esa categoría. Si no sé con el papá, bueno, transparento la situación y si el caballero voluntariamente quiere ir y reconocerlo sabiendo que no es su hijo, se agradece, qué bien, qué bueno. Será algo permanente. Pero no así. Es muy egoísta, muy egoísta. Y por otro lado, el otro punto que yo creo es sumamente importante, que don Simón siéntase orgulloso y sólido en las emociones y sentimientos que a usted le provoca la relación con su hija. No se es padre por un aporte biológico. No se es padre ni se es madre por parir o por dar un semen. Se es padre por lo que usted nos está demostrando acá. Por empatía, por cariño, por criar, por entender, por preocuparse. Por eso que existe esta maravillosa decisión que se llama adopción. Y los padres adoptivos pueden ser incluso mejores que muchos padres que han parido o que han dado el aporte biológico que corresponde. usted está siendo papá de esta niña de cuatro años por una decisión suya, sabiendo hoy que la biología no lo respalda y además con un respaldo legal que ni ella puede borrar. Usted está siendo papá de esta niña de cuatro años por una decisión suya, sabiendo hoy que la biología no lo respalda y además con un respaldo legal que ni ella puede borrar. Usted ya lo intentó a petición de ella y no pudo y ella tampoco puede borrar. El único que puede cambiar esta circunstancia sería el padre biológico, pero como no sabe quién es, ya hay una relación con la niña. La niña ya tiene un contacto con usted, ya lo conoce. Es probable que ahora esté más reacia porque llevan un periodo más largo de un año en que no lo ha visto y ella tiene muy poquita edad. Pamela nos podrá explicar de eso, pero eso se puede reparar, eso se puede recuperar. Y que la niña deba o no deba saber si usted es el padre biológico, creo que hoy las nuevas tendencias, tú eres la experta en el tema, indican que así debiera ser, pero eso no le resta ni más ni menos cercanía, ni cariño, ni empatía, ni todo lo demás. Indican que así debiera ser y que no es ningún trauma si es que se cuenta desde un principio. Si es que siempre ella sabe que él es el papá, pero que no es el papá biológico, punto, con eso basta y a medida que los niños van creciendo uno les va explicando, cuando preguntan cómo se hace la guaguita uno les explica cómo se hace, le dicen, sí, pero en este caso tu papá no fue ese, pero él es tu papá, ¿por qué te quiere? y se acabó. No es un trauma, no es un problema, sí lo es cambiar de papá como uno cambia de ropa, sí lo es no saber quiénes son, porque cuesta mucho más entender, sí lo es mentirles. Acá, acá hay una mamá que sí sabe quién es este papá biológico, a mí me dijo que había tenido, también intentó primero decir que no, pero después terminó diciéndome que habían tenido una relación de varias semanas. Acá hay alguien, pero ella elige que no esté, y yo qué, si ya eligió que este sea el papá, si es su decisión de por día que yo no estoy de acuerdo, yo creo que uno siempre debería ir con la verdad e incluso podrían estos dos papás tener algún tipo de contacto los dos con la hija, lo que sería mucho más beneficioso para ellos. Acá hay un papá que quiere ser papá, Simón, ser papá no es, como dice Carmen Gloria, la biología, es el que la tomó por primera vez cuando salió la guatita, es el que la limpió, como me decía usted cuando nació, es el que le enseñó a andar en bicicleta, es con el que se reía, es el que se preocupaba de que no viera mucha tele. Todo ese relato que usted hizo acá lo hace más papá que ningún otro. Eso es el papá. Muchas gracias, Pamela. Señora, el tribunal ya le explicó en detalle rechazando la petición de impugnación de paternidad porque no se conoce quién es el padre biológico o no está acompañada de la reclamación de paternidad. Reclamación e impugnación deben presentarse conjuntamente para que se acoja a la impugnación. Así que eso creo que lo tiene ya claro. Usted nombró hace un rato que quería la patria potestad. Alguien le explicó muy mal la patria potestad es la capacidad que tienen los padres de administrar los bienes propios de sus hijos. Hasta donde yo sé su hija no tiene ningún bien por lo tanto no hay ningún bien que administrar. Y si así fuera no implica ni anula los derechos que como padre le corresponden ni los derechos que su hija le corresponden de tener una relación con el padre. El solo acto del reconocimiento ante el registro civil lo transformó usted en padre legal de esta niña de cuatro años. Y como tal la niña tiene derecho a recibir una pensión de alimento y mantener una relación directa con su padre. Este derecho puede ser ejercido por quienes hoy día pueden hablar por ella. La madre tiene derecho a pedir pensión de alimento frente al tribunal o usted puede ofrecerlo y acordarse así. El padre puede pedir ante un tribunal que se fije una relación directa y regular respecto a su hija y usted no tiene ningún derecho a oponerse. Solo un tribunal puede impedir esa relación cuando hay causales gravísimas que pueden poner en riesgo la integridad física o psicológica de la niña que no es el caso. Así que aquí tenemos dos opciones. O arreglamos esto de buena forma en un acuerdo donde se establezca pensión de alimento y relación directa y regular en favor de la niña o el caballero lo hace en un tribunal de la república. Respecto a las salidas fuera de Chile aunque el caballero le firmara 20 papeles que dijeran que usted tiene cuidado personal y que usted tiene la patria potestad igual le van a pedir la autorización del padre para salir del país. Toda y cada vez que usted pretenda cruzar la frontera. Y tal como usted dijo saberlo si usted lo hace por algún paso en forma ilegal sin la autorización se inmediatamente con la denuncia al caballero se decreta una orden de búsqueda internacional por secuestro. Para las leyes como debiera ser la paternidad es algo muy serio. No está al antojo de los padres. Caballero quiere se lo ha dicho varias veces pero necesito preguntárselo quiere establecer una relación directa y regular con su hija. Sí. Señora ¿está dispuesta a fijar una relación directa y regular de su hija con su padre? No. Caballero vaya al tribunal presente primero tiene que tener no sé si tiene el certificado de la mediación anterior. Sí. ¿La tiene? ¿De qué fecha es más o menos? Del año pasado. Ya. No, te va a tener que presentar una mediación nueva solicitud de mediación con el certificado de mediación si es que llega a acuerdo se va a tramitar directamente en el tribunal si no llega a acuerdo con el certificado de mediación frustrada usted interpone la solicitud ante el tribunal o la demanda donde ofrezca alimentos y solicite que el tribunal le fije una relación directa y regular o sea las más conocidas como visita. Es importante que lo haga por varias cosas. Primero porque con eso usted va a poder solicitar sanciones legales para la madre cada vez que se incumpla amonestación multa compensación de día reclusión nocturna pero también y quizás la que usted ha insinuado en esta audiencia y yo tengo mis dudas que quizás pueda ser lo más conveniente para la niña en caso que la señora se niegue infundadamente desobedezca al tribunal y caiga una y otra vez en desacato con el tribunal usted puede llegar a pedir el cuidado personal de su hijo. Además nosotros para ayudarle un poquito en pasar esta situación emocional en la que está producto de lo que está viviendo y para ayudarlo también a enfrentar todos los trámites que vienen nuestro productor David Troncoso se comunicó con el centro psicológico Verdan quien van a entregar una evaluación y si es necesario un posterior tratamiento psicológico que lo acompañe en este proceso. Gracias por su historia por su compromiso y espero que entienda que así son los papás de verdad ser papá por un aporte biológico es muy simple ser papá por un compromiso emocional es bastante más complejo más doloroso a veces pero también la recompensa es harto más grande situación que no se condice en nada y que no da espacio para el egoísmo que he visto en su relato tómese la vida más en serio con mayor responsabilidad y prioriza a su hija si quiere estar a la altura del padre que tiene al frente y con esto cerramos la sesión y con esto y con esto y con esto